¡Ok, ok! Tú que eres tan amiga, estás siempre en mi vivir Muchas cosas se alegraron ya de mí Y ahora le voy a estar así de tu mano sin reír Fortaléceme Jesús, para siempre yo vencer Y tu luz que no me deja cuando la obscuridad Si tropiezo me levantas y me ayudas siempre fiel Porque tú eres mi rey del cielo Te lo diré aunque no lo preguntes Porque tú eres quien pudo darme Nuevas fuerzas para adorarte Porque tú eres mi rey del cielo Te lo diré aunque no lo preguntes Porque tú eres quien pudo darme Nuevas fuerzas para adorarte ¡Ja! ¡Él es! Corre 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 Tú que eres para mí y estás siempre en mi vivir Pero muchas cosas se alegraron ya de mí Y ahora debe estar así de tu mano siempre Y fortaléceme Jesús para siempre yo vencer Y tu luz que no me deja cuando la obscuridad Si tropiezo me levantas y me ayudas siempre fiel Porque tú eres mi rey del cielo Te lo diré aunque no lo preguntes Porque tú eres quien pudo darme Nuevas puertas para adorarte Porque tú eres mi rey del cielo Te lo diré aunque no lo preguntes Porque tú eres quien pudo darme Nuevas fuerzas para adorarte ¡Venga! Él es tu rey, tu rey, tu rey Y eso es festival de este calzacón ¡Oh! ¡Así! ¡Ufum! Porque tú eres mi rey del cielo Te lo diré aunque no lo preguntes Porque tú eres quien pudo darme Nuevas fuerzas para adorarte Porque tú eres quien pudo darme Porque tú eres mi rey del cielo Te lo diré aunque no lo preguntes Porque tú eres quien pudo darme Nuevas fuerzas para adorarte Y eso es para que lo disfruten y lo gocen Con todo corazón Con todo corazón Con todo corazón de parte de sus amigos Oasis Boy Alégrate de esa casita Disfrútalo Eso es con todo corazón Amigos nuestros Hermanos Y te alabamos señor Vámonos A ver dónde están los adoradores de Jesús Un grito de judíos Más fuerte Es de la fiesta del Señor Donde alabamos su grandeza Donde alabamos su santo nombre Donde se siente su poder Hoy te invitamos a que vengas Con una fe con alegría Que todos juntos clamemos gozo Donde clamemos su poder Soledad Soledad Que alaba señor Soledad Es de la fiesta del Señor Donde alabamos su grandeza Donde alabamos su santo nombre Donde se siente su poder Hoy te invitamos a que vengas Con una fe con alegría Que todos juntos clamemos gozo Donde clamemos su poder Y dice así Y te invitamos a que vengas Y te invitamos a que vengas Donde se alaba mi Dios Como dice Y te invitamos a que vengas Y te invitamos a que vengas Donde se alaba mi Dios Y de alba on Y de alba on Y de alba on Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios Malaba de Jorge Sánchez Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios ¡Ahí nada más! Estaba mi alma triste, cansada de sufrir Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí Te amé con amargura en la angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Asiado de la vida, cansado, regresé Dios mío no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me encargo con el alma que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, perdóname Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber También pueda entender Que tú me has perdonado Perdóname Señor Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me encargo con el alma que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, perdóname Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber También pueda entender Que tú me has perdonado Y gózate Como el Ministerio Musical Cris Boa Te salva Dale a Payú A la hora de mi hermano Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me carcome el alma, que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname Señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Oh, perdóname Señor Aleluya, denle el aplauso a Jesucristo en esta hora Que se escuche fuerte ese aplauso Que llegues a los cielos Aleluya Esta noche Nos gozamos en su presencia ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! Es tu paz, tu amor, la que ha cambiado mi vida Es tu paz, tu amor, la que le alegra hoy mi vida Mira, te sigo cantando, sigo alabando y por siempre seguiré Mira, te sigo cantando, sigo alabando y por siempre seguiré Corazón, te alabo de corazón, te canto de corazón, agradecido por tu amor Corazón, te alabo de corazón, te canto de corazón, agradecido por tu paz Venga, sí señor ¡Puro sentimiento! Es tu paz, tu amor, la que ha cambiado mi vida Es tu paz, tu amor, la que alegra hoy mi vida Es tu paz, tu amor, la que ha cambiado mi vida Es tu paz, tu amor, la que alegra hoy mi vida Mira, te sigo cantando, sigo alabando y por siempre seguiré Mira, mira, te sigo cantando, sigo alabando y por siempre seguiré Corazón, te alabo de corazón, te canto de corazón, agradecido por tu amor Corazón, te alabo de corazón, te canto de corazón, agradecido por tu paz Oye mi hermano, ver a Jesucristo Por favor Y otra vez Corazón, te alabo de corazón, te canto de corazón, agradecido por tu amor Corazón, te alabo de corazón, agradecido por tu paz Corazón, te alabo de corazón, agradecido por tu amor Corazón, te alabo de corazón, agradecido por tu amor Festival desde casa para que lo goces y lo disfrutes Un abrazo desde aquí con todo el corazón Eso es Instinto Goaz Mi vida estaba perdida sin tu luz Pagando siempre en penumbra soledad Pero un día veniste y me sacaste de esta triste realidad Por mucho tiempo traté de encontrar una razón que quitara mi sufrir Pero nunca la llegué hasta que vine a tu encuentro Hoy vivo dispuesto, señor, a seguir pregonándole tu amor Pues las cosas pasaron y me has dado un nuevo corazón Y la paz que hoy tengo, mi Jesús, es gracias a tu santa espíritu Y aunque tenga problemas, nunca voy a renunciar Hoy vivo dispuesto, señor, a seguir pregonándole tu amor Pues las cosas pasaron y me has dado un nuevo corazón Y la paz que hoy tengo, mi Jesús, es gracias a tu santa espíritu Y aunque tenga problemas, nunca voy a renunciar Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto, para mi Señor Ahora Y gozador Sabor, 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 festivales de casa Eso es amor Eso es para ti Por eso yo canto Canto de alegría Por eso yo canto Para mi señor Por eso yo canto Canto de alegría Por eso yo canto Para mi señor Pianito Oigan Súbelo Contigo Desde casa Siento muy valientes Cuidándonos mucho Y esperando que ustedes se cuiden mucho también Los amamos Les abrazamos en el amor del señor Y aquí estamos para ustedes Y para nuestro Dios Número uno Él es Una canción Emblemática Con todo el corazón De ese Canto Cristo vive A su nombre Y a su pueblo Yo soy aquel que vagaba tanto Por los caminos de perdición Yo soy aquel que vagaba tanto Por los caminos de perdición Y que después de un tiempo vine Y acepté a Jesucristo Y que después de un tiempo vine Y acepté a Jesucristo Y ahora sí Y ahora sí ya no me puedes ver Donde hace tiempo tú me encontrabas Y ahora sí ya no me puedes ver Donde hace tiempo tú me encontrabas Porque acepté que Cristo vino Y con su muerte ya me ha cambiado Porque acepté que Cristo vino Y con su muerte Y con su muerte Él me ha transformado Y jamás Me apartaré de él Él me ama mucho a mí Y yo le amo también Y jamás Me apartaré de él Él me ama mucho a mí Y yo le amo también Aleluya Santo Yo soy aquel que vagaba tanto Por los caminos de perdición Yo soy aquel que vagaba tanto Por los caminos de perdición Y que después de un tiempo vine Y acepté a Jesucristo Y que después de un tiempo vine Y acepté a Jesucristo Y ahora sí ya no me puedes ver Donde hace tiempo tú me encontrabas Y ahora sí ya no me puedes ver Donde hace tiempo tú me encontrabas Porque acepté que Cristo vino Y con su muerte ya me ha cambiado Porque acepté que Cristo vino Y con su muerte me ha transformado Y jamás Me apartaré de él Él me ama mucho a mí Y yo le amo también Y jamás Me apartaré de él Él me ama mucho a mí Y yo le amo también Un solito con mi hermano ¡Claro que sí! ¡Alábales mi hermano! ¡Con sabor a Cristo Jesús! ¡Santo! ¡De sabor! ¡De sabor! Y jamás Me apartaré de él Él me ama mucho a mí Y yo le amo también Y jamás Me apartaré de él Él me ama mucho a mí Y yo le amo también No vamos Pero regresamos Ponte la palma que son Para el Señor Jesucristo Y usa tus palmas Y usa tus palmas mi hermano Pepito Estrada Gózate Pito Tito No puedo olvidarme de ti Un minuto No puedo estar lejos de tu presencia Porque me muero La compañía tuya me hace muy bien Cada día Para poder sobrevivir En este mundo No puedo cantar Si no estás Junto a mí No puedo hablar de tu amor Mi Jesús Si no lo viviera Me ha transformado en algo que soy Soy tu hijo Te pido por favor Siempre estés conmigo Tú me haces falta para respirar Tú me haces falta para caminar Tú me haces falta Oh Dios de Israel Tú me haces falta para respirar Tú me haces falta para caminar Escudriñame Oh Jehová y pruébame No puedo olvidarme de ti Un minuto No puedo estar lejos de tu presencia Porque me muero La compañía tuya me hace muy bien Cada día Para poder sobrevivir En este mundo No puedo cantar Si no estás Junto a mí No puedo hablar de tu amor Mi Jesús Si no lo viviera Me has transformado en algo que soy Soy tu hijo Te pido por favor Siempre estés conmigo Tú me haces falta para respirar Tú me haces falta para caminar Tú me haces falta Oh Dios de Israel Tú me haces falta para respirar Tú me haces falta para caminar Escudriñame Oh Jehová y pruébame Tú me haces falta Oh Dios de Israel Tú me haces falta para respirar Tú me haces falta para caminar Escudriñame Oh Jehová y pruébame Aleluya Ahí dale el aplauso Yo quiero decirte algo Eso es, que se escuche fuerte el aplauso por favor Y que se escuchen las palmitas mi hermano Ayúdenos Juchitán ¿Cómo podré pagar lo que has hecho tú por mí? Por darme la oportunidad de acercarme más a ti ¿Cómo podré pagar lo que has hecho tú por mí? Si yo era un vil pecador hasta que llegaste a mí Siento en mi corazón la alegría y tu bendición Y sé que tú me darás el regalo hasta el final ¿Cómo podré pagar lo que has hecho tú por mí? Por darme la oportunidad de acercarme más a ti ¿Cómo podré pagar lo que has hecho tú por mí? Si yo era un vil pecador hasta que llegaste a mí Siento en mi corazón la alegría y tu bendición Y sé que tú me darás el regalo hasta el final Gracias, te doy gracias porque eres mi salvador Gracias, te doy gracias por sacarme de la perdición Gracias, te doy gracias porque eres mi salvador Gracias, te doy gracias por sacarme de la perdición ¡Gózate! ¡Apayú! ¡Y con el ministerio musical ¡Cristo te salva! Gracias, te doy gracias porque eres mi salvador Gracias, te doy gracias por sacarme de la perdición Gracias, te doy gracias porque eres mi salvador Gracias, te doy gracias por sacarme de la perdición ¡Ah, o no! ¡Para la perdición! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Un sentimiento para ti, señor He conocido tu voluntad, aquí en mi vela Paso a paso de esta pobre vera ¿Cómo podré pagarte tanto que le has dado, mi señor, a mi pobre vera? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me ames así Siendo yo infuso y pecador Demuestras tu amor Demuestras tu amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me ames así Siendo yo injusto y pecador Demuestras tu amor Demuestras tu amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? Para que me ames así ¡Sí, señor, señor! ¿Quién soy yo? ¿Para qué te acordaras de mí, oh señor? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me sanaras de este mal en corazón? ¿Quién soy yo? ¿Por qué te acordaste de mí? ¿Quién soy yo? Yo, yo no soy nada, señor, sin ti ¿Quién soy yo? ¿Para qué te acordaras de mí, oh señor? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me sanaras de este mal en corazón? ¿Quién soy yo? ¿Por qué te acordaste de mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Señores, me es un gusto presentar en esta noche a un señorón Mi hermano, el colocho de Oasis for you Arriba, 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 arriba Ya no eres prisionero, ya no eres prisionero, las cadenas se cayeron Te vino a liberar, Jesús, te vino a salvar No eres prisionero, las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar, Jesús, te vino a salvar Dios, Dios, ha venido a liberar, Dios, ha venido a liberar, Dios, ha venido a sacarte Dios, ha venido a salvarte Ya no eres prisionero, ya no eres prisionero, las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar, Jesús, te vino a salvar Ya no eres prisionero, ya no eres prisionero, ya no eres prisionero, las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar, Jesús, te vino a salvar Dios, ha venido a sanarte Dios, ha venido a liberarte De la muerte el Dios ha venido a sacarte Dios ha venido a salvarte Dios ha venido a sonarte Dios ha venido a librarte Dios ha venido a sonarte Dios ha venido a librarte ¡Cumbia! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Gracias!